Soy María José y os hablo desde los puertos de Santa Bárbara, un pequeño pueblo en la zona oeste de Cartagena, a tan solo 14 kilómetros de la ciudad y dentro del parque La Muela Cabotiñoso. Me dicen que os recomiende un lugar para pasear. Sin lugar a duda, os recomiendo nuestro pequeño recorrido de Santa Bárbara, nuestro pequeño sendero. En él podrás ver la noria de sangre, el museo etnográfico, la ermita, el aula de la naturaleza, un molino alinero y, sin duda alguna, lo más importante, el garbancillo detallante, una planta autóctona y única en el mundo redescubierta en nuestra zona hace unos años. Un lugar muy tranquilo para pasear es la Rambla del Cañar. En ella vais viendo el tajo de Peña Blanca desde su inicio hasta su final. Y también podréis descubrir la flora y la fauna de la zona. Y su arquitectura, como pedrizas, pozos, aljibes, norias, todas muy singulares. Y un sitio, un paisaje muy bonito es la zona de La Muela, desde donde podréis admirar un paisaje sin igual toda la costa de Cartagena y además todo el interior. Os lo recomiendo encarecidamente.